Si te grabas estos siete principios en el fondo de tu subconsciente, los entiendes en profundidad y vibras en ellos, no tengo absolutamente ninguna duda que van a marcar un antes y un después en tu vida. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos al programa de hoy donde vamos a hablar de los siete poderosísimos principios de Haneke. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Bueno, sabéis que estamos todos los días en mi YouTube, en el YouTube de Javier Robas, a las ocho de la tarde hora española, de lunes a domingo, sin fiesta, ningún día. Unos días estamos con el programa, con el podcast Estrellas de Conciencia, otros días con videoclases de ocho, diez, doce minutos máximo. La idea es poder combinar estos dos tipos de formato, un formato más rápido, un formato más dinámico, como es el formato de vídeo en videoclases cortitas, de unos diez minutos, con el formato de podcast, donde podemos profundizar más en algunos temas, donde nos lo podemos tomar con más tranquilidad. Incluso puedes escucharlo haciendo cualquier otra actividad porque no tienes que estar pendiente de mirar la cámara. Y bueno, hoy vamos a hablar, el formato podcast normalmente lo solemos hacer de 20, 30 minutos aproximadamente. Alguna vez se puede alargar más, pero la idea es que sea de 20 a 30 minutos. Hoy vamos a hablar de siete principios superpoderosos, que le llamé los siete principios de Haneiki. Haneiki, para quien no lo conoce, si todavía no está formado en Haneiki, es un sistema de trabajo con la energía que creé ya hace un año 2010, sí, 2018 aproximadamente, y que se hace una vez cuando ya uno tiene como mínimo el segundo nivel de Reiki Usui, ¿vale? Si uno no tiene el segundo nivel de Reiki Usui, tiene que hacer primero nivel 1 y 2 de Usui y luego puede hacer Haneiki. Y Haneiki está enfocado en utilizar nuestra energía, Ki es nuestra propia energía, para empoderarnos y para avanzar, para crecer. Hanei significa prosperidad, por lo tanto sería la energía de la prosperidad, ¿vale? Y es a través de trabajos energéticos, para sanar, para sanarnos interiormente, pero también para empoderarnos, también para aumentar la autoestima, también para trabajar creencias limitantes, porque la física ya, la física moderna ya demostró, ya dijo que todo cuanto hay en el universo es energía, entonces si nosotros tenemos la capacidad de dominar nuestra propia energía, podemos dominar nuestra materia. Y créeme que dominar nuestra propia energía no es únicamente, hay veces que la gente se piensa que dominar la energía es hacer magia sobre cualquier cosa o conectar con seres de otras dimensiones. Tu energía eres tú, y tú eres un ser físico, lógicamente eres un ser espiritual, y tu energía es todo lo que incluye en ti. Tu energía son tus relaciones, tu energía es tu economía, tu energía es tu estado de salud, tu energía es tu cuerpo físico, tu energía es qué emociones tienes, tu energía son tus pensamientos, todo es energía, pensamientos, emociones, creencias, ¿vale? Entonces Hanei y Ki lo que buscamos es abordar todo ese trabajo energético de manera holística. Bueno, entonces también cree lo que llamamos los siete principios de Hanei y Ki, que son siete afirmaciones poderosas, que lo que buscamos es que nos programen en positivo para diferentes áreas de nuestra vida, a nivel general las áreas más importantes. Entonces, hoy vamos a hablar luego, como te digo, te daré referencia porque si no mañana pasado haremos una práctica con ellos, con los siete principios de Hanei y Ki, para que veas cómo yo te recomiendo utilizarlo, desde qué lugar, qué ejercicios previos hacer antes, para que profundice de manera más clara, porque muchas veces tenemos tendencia a repetir frases y ya está y la repetición es súper poderosa, pero tenemos que entender que para la transformación con la repetición únicamente no basta, porque si no un loro podría transformarse, ¿verdad? Porque un loro tiene la capacidad de que tú le enseñas algo y lo repite, 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 pero eso te demuestra que la repetición no es lo único, que si uno empieza a repetir como un loro unas cosas tras otras, con eso no basta. ¿Cómo basta? ¿Qué se necesita para que sea suficiente? Se necesita, primero, entender en profundidad las enseñanzas de lo que se está repitiendo, ¿sí? Segundo, ponerse desde un estado vibracional concreto y luego ir trabajando en el día a día para que esas cosas que tú estás repitiendo se den, porque tenemos dos mundos, el mundo energético y el mundo físico. Si trabajamos únicamente en el mundo energético, pero luego en el mundo físico no tomamos las acciones que hay que tomar, esas afirmaciones o esos decretos, si los queremos llamar así, o principios, no van a realizarse de manera sostenida en el tiempo, ¿sí? Por eso, y yo quiero que profundicemos en eso, porque yo sé que vende mucho en las redes sociales, repite esto y tu vida cambiará en un momento. Eso vende mucho. Si yo pusiera, en vez de poner el título que he puesto de afirmaciones poderosas, que sí son poderosas, pongo el título de repite esto durante cinco días y tu vida se transformará por completo. Tendría muchas más visualizaciones, pero a mi modo de ver no estaría siendo lo suficientemente transparente contigo, porque te daría a entender que las cosas simplemente repitiendo algo ya tu vida se transforma de un momento para otro. Yo entiendo que a veces tenemos que buscar títulos llamativos también, y yo también lo hago algunas veces, buscar títulos llamativos para que la gente se sienta interesada. Pero tú, como ser maduro, ya tienes que no dejarte llevar por la confusión, confundirte con eso. O sea, no va a haber nada que tú repitas tres días y que transforme tu vida. Esa es la realidad. No va a haber nada que tú repitas tres días y transformes tu vida, porque una transformación es algo profundo y requiere de tiempo y requiere de más de repetir tres o cuatro veces. Y yo sé que eso para la gente no es tan atractivo. La gente quiere soluciones rápidas, ya que me digan hace esto y tu vida se va a solucionar. Bueno, pues el que quiera soluciones rápidas no soy yo el que mejor le puede enseñar, porque yo no le voy a dar soluciones rápidas. Le voy a dar herramientas superpoderosas. Te voy a dar herramientas que a veces pueden funcionar muy rápido, pero una profunda transformación no es cuestión de repetir cuatro palabras, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás en este podcast, hay personas que me dicen en las redes sociales, si tú estás aquí posiblemente no digas esto, te hayas ido ya del podcast y hayas escrito. Pero hay personas que cuando llevo tres o cuatro minutos hablando o cinco minutos hablando y todavía no he empezado a hablar con, en este caso, con los siete principios, ya empiezan a decir, bueno, pero suelta los principios tan no sé qué, no tardes tanto en decirlo y se van, se impacientan. No es casualidad que lo haga de esta manera, porque así estoy cribando también. No quiero en mis enseñanzas personas que se impacienten de manera rápida, que quieran ya las soluciones rápidas de un momento para otro, porque eso no existe, te estaría engañando, ¿sí? Y ya te habrán dado cuenta de eso, ya te habrán dado cuenta de eso, que no hay soluciones mágicas, hay un profundo trabajo interior, ¿sí? No hay soluciones mágicas, hay un profundo trabajo interior. Entonces, todo el previo que, fíjate que no hemos empezado con los siete principios de Haneiki, pero muchas veces el previo es más poderoso que incluso lo posterior. Pero como las personas quieren las soluciones rápidas, esos títulos llamativos que en un segundo o en quince segundos te den la solución de tu vida, se desesperan. Por eso que yo, al principio, doy enseñanzas para la gente que entienda la profundidad de las enseñanzas y el que se desespere, pues ya me va bien que se vaya, que se desespere y que se vaya, ¿sí? Muy bien. Bueno, y si estás aquí, dime, estoy en el minuto ocho del podcast, dime, estoy en el minuto ocho, con esto ya lo sabré, dime, estoy en el minuto ocho y estoy comprometido con mi trabajo interior, estoy en el minuto ocho y estoy comprometido con mi trabajo interior. Y esta es la esencia, por eso me gusta también el formato podcast para que nos lo tomemos con tranquilidad, para que no tengamos que correr, ¿sí? Para eso ya tenemos los reels, tú sabes que subo inspiraciones a veces de veinte segundos, de un minuto, vídeos de diez y doce, pero aquí en el podcast me lo quiero tomar con tranquilidad y profundizar lo que haga falta. Porque te he dicho más de una vez en el podcast que el podcast no es solamente la información que te doy, sino la vibración que estoy transmitiendo en ese momento. Aquí tiene poder por dos cosas. Todos los vídeos también tienen una transmisión, lógicamente, pero el podcast va más allá de, o sea, me siento con tranquilidad, estoy como muy tranquilo, sin ningún tipo de prisas. Entonces hay una vibración muy particular también. Por lo tanto, tienes enseñanzas a través de palabras, pero también una vibración energética que llega sin ninguna duda y cuesta que llegue más en otro formato, por lo menos en mi caso, ¿vale? Muy bien. Pues venga, vamos ahora sí a los siete principios de Hane y Ki, que están enfocados en la paz y en el progreso. Tienen varias fuerzas. La fuerza de la semilla vibratoria, el poder de la repetición, el poder de empapar en el subconsciente y también la capacidad de enfocarte en lo que realmente interesa. Porque cuando tú estás repitiendo constantemente algo y es algo que tiene una vibración alta, te estás enfocando en esa vibración alta. Muy bien, el primero de todos. Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Luego, como te digo, mañana o pasado, estate atento porque haremos una práctica en ellos. Con ellos hoy solamente te quiero nombrar y que veamos un poquito alguna pincelada de cada uno. Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. ¿Por qué pongo este primero principio? Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Porque tiene que ser la base para todo. Muchas veces estamos esperando a ser felices o a vivir en dicha o a vibrar en el amor cuando ocurra algo. Vale, pues yo vibraré en amor cuando conozca una pareja que me ama. No, no, tú tienes que vibrar en amor ya sin tener que tener una pareja a la que amar, sino sentir el amor dentro de ti porque así tendrás más posibilidades de atraer también eso a tu vida. No, cuando tenga un trabajo que me llene entonces seré feliz. De momento no puedo ser feliz. No, nunca vas a ser feliz. Si no eres capaz de ser feliz con lo que tienes ahora, porque la dicha, fíjate por eso hablo de dicha, porque la dicha es algo interior. No es tanto la felicidad exterior de me siento feliz porque tengo aquel trabajo o me siento feliz porque tengo pareja o me siento feliz porque tengo dinero. No, no, es algo que nace desde el de dentro y no tiene nada que ver con lo de afuera. Si no te sientes dichoso simplemente porque estás conectado con tu esencia y tu esencia tiene dicha. Y lógicamente no vamos a negar el tener un buen trabajo, el tener una buena economía, el tener una relación de pareja extraordinaria. Todo eso también como seres en el mundo físico, seres creadores que somos, vamos a querer crear aquella vida que anhelamos también. Claro que sí, pero tiene que ser la consecuencia de vivir en dicha y en amor. Entonces el amor principalmente en ti y la dicha nos habla de la felicidad interna, ¿vale? Y eso tiene que ser todos los días de mi vida. Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Por eso te digo que las frases no son frases al azar, sino son frases muy bien pensadas. Todos los días de mi vida. Y cuando te digo todos los días de mi vida, ¿a qué me refiero? Que como mí, que tienes que estar todo el día vibrando en un amor increíble y en una dicha increíble. Bueno, si tienes esa capacidad está genial, pero la gran mayoría de los seres humanos hay momentos del día que a lo mejor no estamos en amor. Pero fíjate que te estoy diciendo todos los días de tu vida que en algún momento vibres en esa dicha o en amor. Es decir, que estés unos minutos contigo, que te sientas, que conectes con tu esencia. La práctica de autorreiki nos ayuda mucho a ello. En ese momento estás conectando con tu esencia y estás vibrando en esa dicha y amor. Eso tiene que ser todos los días, aunque sean cinco minutos, aunque sean diez. Lógicamente, si con el paso del tiempo, con el trabajo interior cada vez habrá más minutos y más horas de tu día que vibres en dicha y amor. Pero al principio, con que sean unos minutos al día, es más que suficiente. Vamos al segundo. Anótamelo ahí entre comillas, por favor. Primero, vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Ponlo entre comillas. Uno, vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Dos, cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Esta frase es una frase muy poderosa a nivel hipnótico. A nivel hipnótico es que utiliza una serie de conjugaciones para que calen más fuerte en el subconsciente. La palabra siento es una palabra muy poderosa para el subconsciente. Y cuando repetimos mejor y mejor, es decir, decimos mejor y luego lo reforzamos otra vez, hace que sea más poderosa. Entonces, cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Es una que nos busca enfocarnos en que podemos sentirnos cada día mejor. Los seres humanos tenemos una capacidad de mejora independientemente de la edad, porque muchas veces uno piensa es que cuanto me vaya haciendo más grande me voy a sentir peor en todos los sentidos. ¿Por qué? Hay gente que ha muerto con una sonrisa increíble, con una salud increíble, con una dicha increíble. ¿Por qué tú y yo no lo vamos a poder hacer? Lo que pasa es que la sociedad nos ha metido una creencia diferente, que cada año que pasa vas a estar peor en todos los sentidos. Y eso es cierto si no te cuidas. Si no te cuidas, cada año vas a estar peor en todos los sentidos. Pero si tú te cuidas, tú puedes estar mejor y mejor en todos los sentidos. Lógicamente van a haber cosas que a lo mejor podías hacer con 20 años que con 60 o con 70 o con 80 o con 90 quizás no las vas a poder hacer. O también pueden pasar cosas al revés, porque hay personas que los 30 primeros años de su vida, por ejemplo, no se han entrenado nada en el cuerpo físico y con 25 años físicamente estaban hechos una mierda. Y los han visto con 70 haciendo cosas que no hacían con 25. Esto es una rotura de paradigma total, porque nuestra creencia está no lo que tú puedes hacer con 25 no lo puedes hacer con 50 o con 70. Bueno, algunas cosas, pero hay muchísimas cosas que sí. Entonces esta frase lo que nos busca es ampliar eso. Cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Romper la creencia, la programación limitada de que no va a ser así. Puede ser así. Cada día puedes estar mejor y mejor en todos los sentidos. Lógicamente te tienes que cuidar también en todos los sentidos. Por eso antes te decía es utilizar la frase y lógicamente hacer un trabajo. Por si tú dices cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos mejor y mejor en todos los sentidos para mejorar, por ejemplo, tu salud física y luego comes mal, luego no haces nada de ejercicio, pues bueno, pues vas a estar trabajando una parte, pero la otra parte no. Venga, pónmelo ahí entre comillas también. Cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Tres. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Sí, tienes un poder ilimitado. Tienes la semilla de lo divino. Tanto tú como yo, como cualquier persona del planeta Tierra tiene la semilla de lo divino. Solamente tenemos que reconectar con ella, entender que eso es así. Tenemos un poder ilimitado de hacer grandes cosas. Muchísimo, muchísimo más grande que lo que nuestra mente racional pueda pensar. Por eso muchas veces se dice piensa en grande, piensa muy en grande. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos constantemente limitando. Nuestra esencia no tiene límite. Nuestra capacidad de expansión no tiene límite. Uno puede expandirse desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida. Entonces tenemos que entender e integrar eso, que estamos hechos de una semilla poderosa, de una semilla divina, que si la regamos, que si la cuidamos, nos va a hacer expandirnos cada vez más y más porque tenemos un poder ilimitado que nos permite hacer grandes cosas. Anotame ahí la tercera. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Vamos a la cuarta. Me siento en total sintonía conmigo y mi entorno. Importante. Pero fíjate que primero pongo conmigo. Me siento en total sintonía conmigo y mi entorno. Es difícil que te puedas sentir en sintonía con tu entorno si no estás en sintonía contigo. Y aunque tu entorno esté revuelto, puedes estar en sintonía contigo mismo, porque si no, nos encontramos muchas veces que hay la excusa de claro, Javier, si es que yo me estoy trabajando. Pero claro, pero es que fíjate, es que vivo en mi casa y mi padre es de esta manera o es de la otra. Y yo entiendo lo que es poder vivir en situaciones difíciles, pero puedo asegurarte que incluso en entornos muy complicados la gente ha florecido porque que te sientas en sintonía contigo mismo depende única y exclusivamente de ti. Que lógicamente es más desafiante si uno está en un entorno más complicado. Efectivamente, es más desafiante, pero es posible. Y además tiene una cosa muy positiva. Que cuando uno lo asienta, lo asienta mucho más fuerte que otro que ha estado en un entorno menos complicado. ¿Por qué? Porque has conseguido vibrar y estar en sintonía contigo, aun cuando el entorno ha estado desestabilizado. Eso que hace que ese trabajo que has hecho se va a sentar de manera mucho más profunda y que cuando ya no estés en ese entorno, porque ese entorno ya no cuadre contigo vibracionalmente, vas a empezar a traer cosas de mucha más alta vibración. ¿Vale? Venga, vamos a la quinta. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Lo entendamos en el momento que nos ocurre o no, la vida nos está dando enseñanzas constantemente y a veces nos da enseñanzas con momentos muy complicados en nuestra vida. Yo recuerdo antes del año 2010, tuve un problema de salud importante, tuve que dejarlo todo, me arruiné. Bueno, fue realmente caótico. Los dos, tres primeros meses yo estaba diciendo por qué me ha pasado esto a mí, si yo soy buena persona y no sé qué. Estaba desde el papel de víctima, desde el papel de que yo únicamente veía que eso estaba mal, pero no veía ningún tipo de aprendizaje. Veía una maldición, veía una putada hablando mal y claro y con respeto a la palabra, pero lo que tenemos que saber es que justo en algún momento puede ser que no entendamos esa enseñanza, pero ahí está. Luego, cuando pasó el tiempo, cuando pasaron los meses, empecé a decir, bueno, bueno, pues quizás a lo que me he visto abocado, quizás a lo mejor es que yo tenía una serie de hábitos, un estilo de vida. A lo mejor es que no estaba en mi camino y ya empecé a ver un poquito qué era lo que podía ocurrir en mí. Y a partir de ahí empecé a tener muchos aprendizajes y lo que principalmente había sido una maldición se convirtió en una auténtica bendición. Es decir, gracias al peor momento de mi vida se convirtió en una vida muchísimo más realizada, muchísimo más llena, muchísimo más completa que la que tenía antes de haber tenido ese problema de salud. ¿Sí? Dime si estás ahora en el vivo o luego en la grabación, dime si tú también te has encontrado con alguna situación crítica en tu vida que te o que te has hecho salir crecido espectacularmente. A veces puede ser un problema de salud, a veces pueden ser una separación dolorosa, a veces puede ser una muerte, un fallecimiento inesperado de un familiar querido. ¿Sí? Pero tienes un gran potencial para aprender incluso en las situaciones complicadas. Y no quiere decir que esa enseñanza tengas que aprender algo de la enseñanza esa concreta, sino tienes que aprender de ti. Porque si, por ejemplo, a uno se le muere un familiar, ¿qué tengo que aprender de que se me ha muerto mi familiar? No. Si no se te ha muerto el familiar, tú lo vas a estar pasando mal y a través de estar pasándolo mal te vas a empezar a cuestionar cosas de ti mismo y vas a aprender cosas de ti mismo. ¿Sí? O sea que cuando doy gracias, no tanto doy gracias a la situación, sino doy gracias al aprendizaje. Porque uno puede pensar, bueno, pero si he tenido una separación, ¿cómo puedo dar gracias a la separación? Bueno, no de gracias a la separación si quieres, da gracias a lo que te va a venir después, a las puertas que se van a venir después. Da gracias a todo lo que vas a aprender de ti gracias a que ha sucedido eso. Da gracias a todos los cuestionamientos y da gracias a que si se cierra una puerta se va a abrir otra también. Muy bien. Venga, porque, a ver, tenemos que ser maduros ya espiritualmente y nadie, nadie a quien en la vida se va a salvar de estas situaciones dolorosas. En la vida vamos a tener situaciones dolorosas. Por eso Gautama Siddhartha al Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos vamos a pasar por situaciones dolorosas. Una enfermedad, algunas personas, lutos vamos a pasar prácticamente todos, separaciones, mucha gente, ¿sí? Dolores físicos, dolores emocionales, es decir, que vamos a pasar por situaciones dolorosas en la vida. No es maduro decir que eso no va a suceder. Va a suceder lo que marca la diferencia es cómo yo gestiono eso. Por eso digo que es tan importante la práctica de Autorreiki, de meditación, todas las técnicas que os enseño en Reiki en tu vida, nos está preparando, nos está fortaleciendo para cuando vienen esas situaciones. Porque empezar a utilizar las herramientas cuando la situación está complicada, bueno, está bien, mejor eso que nada. Pero si ya uno las empieza a utilizar con tiempo, ya está mucho más preparado. Es como si viene una gran inundación, ¿no? Y tú empiezas a... y sabes que va a venir o que está viniendo y empiezas a proteger tu casa. Bueno, pues si tú la empiezas a proteger ahora, quizás vas a evitar que entre toda el agua. Pero ya hay agua que te va a entrar porque ya la inundación está llegando. En cambio, si tú fortaleces y proteges tu casa antes, posiblemente se les inunde la casa a los vecinos y a ti no. ¿Por qué? Porque tu casa está fuerte y la de los vecinos no. Bueno, que puede entrar algo de agua si la inundación es muy fuerte, claro, pero si has protegido bien la casa no va a entrar a tanto. Igual que cuando tienes una situación complicada en la vida, si te has trabajado fuerte interiormente, vas a tener dolor. También vas a tener dolor, posiblemente, pero no tanto como si no te has trabajado interiormente. ¿Vale? Que eso también hay que entenderlo muy bien. Porque hay veces que hay gente que se confunde y dice, no, es que llevo practicando reiki, meditación hace un año y me ha pasado esto y me duele. Hombre, es que te va a doler porque es que la vida duele muchas veces, pero no te va a doler tanto como si no te hubieras trabajado. ¿Vale? Muy bien, venga, vamos a la siguiente, a la sexta. Prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. También muy hipnótica esta por el más y más y sobre todo enfocado a todas las áreas de nuestra vida. A romper también el programa mental, la creencia de que es que si te va bien en el amor no te puede ir bien en el dinero. Si te va bien en la salud no te puede... No, te puede ir bien en todo porque tú puedes prosperar en todas las áreas de tu vida. Tú puedes crecer en todas las áreas de tu vida. Prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. Es súper importante que el progreso lo tengamos como algo positivo, bueno siempre. Porque a veces se ha interpretado el progreso o la prosperidad como algo ambicioso, como algo... Es que no tiene nada que ver. O una ambición positiva también puede ser. Pero el tema es que hay que entender que como seres humanos en el mundo físico hemos venido a crear y a expandirnos y a prosperar. Y eso es así. Vamos a estar anhelando siempre. Por eso te digo mucho que tienes que disfrutar del proceso de manifestación. Porque si solamente piensas en aquello que quieres lograr va a ser un pozo sin fondo del ego. Porque el ego siempre va a querer más cosas. Y tú al mismo tiempo como ser creador siempre vas a querer crear más. Porque tienes la necesidad de crear. Pero fíjate esto que te voy a decir ahora es muy importante entenderlo, muy poderoso. El ego solo quiere la creación. Es decir, el ego solo quiere obtener. Y el ego disfruta obteniendo. ¿Lo tenemos que negar? No. También lo tenemos en nuestra naturaleza como ser físico. El ego disfruta obteniendo. En cambio, tu ser disfruta creando. Son dos cosas diferentes. Podrían parecer las mismas pero son diferentes. El ego quiere obtener cosas. Y tu alma, tu esencia, disfruta el proceso de creación. Porque tu alma no va tanto a buscar la consecución de algo. Sino va a buscar el expandirse constantemente. Entonces tenemos que unir las dos cosas. Por eso a veces te digo que el ego no está mal si lo ponemos al servicio del alma. El tema es que el alma esté al servicio del ego. Entonces sí que vamos a tener, vamos a sufrir bastante. Pero si tú agarras y tú dices, mira, a mí me gustaría tener esa casa más grande. ¿Vale? ¿Quién quiere la casa más grande? ¿Tu alma? No. El ego quiere la casa más grande. ¿Está mal? No, no está mal. Es totalmente legítimo. Ahora, ¿qué es lo que va a disfrutar el alma? El proceso de creación hasta conseguir esa casa. ¿Cómo? Pues a través de un trabajo, a través del ahorro, a través de ir mejorando un poquito cada día, a través de la visualización, a través de verse en esa casa. ¿Sí? Eso es lo que el alma disfruta, el proceso expansivo. Por lo tanto, cuando estás mucho en el resultado únicamente, estás mucho en el ego. En cambio, si estás en disfrutar el proceso, estás en el alma. Y créeme que cuando disfrutas el proceso es más fácil que la manifestación llegue. Decidme si me habéis entendido esto. Porque esto, yo creo que hay, y no lo digo con toda la humildad del mundo, pero con todas las ganas de que lo graves. Porque hay muy poquita gente que entiende esto o que le he escuchado decir esto con esta claridad. Porque la gente se confunde. O está mucho en el ego o está mucho en el alma. Y aquí no consiste estar mucho en un lugar o en otro. Consiste en utilizar el ego para lo que sirve, pero ponerlo al servicio del alma. Muy bien. Venga, vamos a la séptima. El universo conspira a tu favor. ¿Qué quiere decir el universo conspira a tu favor? Aquí también a veces hay confusión. El universo no conspira a favor de lo que tú deseas. No conspira a favor de lo que tú quieres. Si conspira a favor de lo que la gente desea, todo el mundo tendría, estaría súper abundante en todo. Pero el universo no conspira a favor de lo que deseas. No conspira a favor de lo que quieres. Conspira a favor de lo que vibras. Entonces, tu vibración va a determinar. Si tú vibras en abundancia, el universo va a conspirar a tu favor y te va a traer abundancia. Si tú estás vibrando en carencia, el universo va a conspirar a tu favor y te va a traer carencia. El universo no entiende de lo que tú quieres. Ni siquiera muchas veces entiende de lo que hablas. Entiende de lo que vibras. Por eso os digo muchas veces que mañana o pasado vamos a estar con los siete principios de Hania Key. Vamos a hacer la práctica. Y por eso vamos a hacer la práctica del de un estado concreto. ¿Por qué? Porque del de ese estado concreto es como el universo te va a escuchar. No va a escuchar tanto las palabras, sino en ese estado que tú estás cuando repites las palabras. Por eso es muy importante, como os decía, no repetir únicamente como un loro. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Os cito a mañana o pasado. No sé si lo vamos a hacer mañana o pasado, pero bueno, como mucho pasado mañana, la práctica de los siete principios de Hania Key. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, tenemos ahora las plazas abiertas. Puedes formarte conmigo desde cualquier parte del mundo. ¿Vale? Vas a ver cómo poder inscribirte. Si vas al primer enlace fijado o a la descripción. Si estás en YouTube, también puedes verlo ahí. Incluso también a veces lo pongo en las etiquetas, en el primer comentario, en la descripción. Si no, puedes irte a la web de www.reikintuvida.com Reikintuvida.com En el momento de hacer la reserva de plaza, vas a ver si hay plazas disponibles. Y vas a ver también que a la hora de apuntarte al curso, puedes añadir también la saga Domina tu energía. Te la recomiendo muchísimo, muchísimo para profundizar más. Te mando un super abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora.